Bueno, en este capítulo vamos a ver los elementos de un programa en Javascript Pues se sabe que un programa es un conjunto de instrucciones, un conjunto de guiones En lo cual cumplen una determinada tarea, ejecutan una determinada tarea Eso sí, algo básico, un concepto básico sobre un programa Ya, ahora, así como en otro lenguaje Javascript, 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 Javascript Multilínea y Línea, o sea, por ejemplo Como hemos dicho, Javascript, para empezar un programa en Javascript Dentro de Javascript, primero se le hace la etiqueta de apertura Y la etiqueta de cierre, ¿no? Corchete de script, corchete de barra de script Y corchete de script Lenguaje de Javascript Vamos a ver, ¿para qué son los comentarios? Los comentarios son los cuales hace Lo cual ayuda al programador a entender el código O sea, mejor dicho, hace referencia ¿Qué hace ese código? Por ejemplo, si yo trabajo en un proyecto En lo cual, en lo cual después de 3 o 4 meses Como programador Vuelvo A ver el código y quiero modificar Pues si yo no he comentado antes A veces pasa que estamos en varios proyectos Y a veces nos olvidamos que hace ese trozo código Entonces, simplemente ponemos los comentarios En lo cual nos indica que hace ese trozo código Por ejemplo, si tengo un código En lo cual, ¿no? En lo cual, lo que hace es Hacer una consulta Y pues devolver una lista de registros de datos Como puede ser alumno Entonces, puedo poner como comentario ¿No? Este Recorro Hago la consulta Y pues obtengo la lista de De alumnos De una base de datos ¿No? Eso automáticamente hace referencia A lo que hace ese código En lo cual Sirve para guiar Que hace ese código Y también no solamente para mí Por ejemplo Por ejemplo Puede ser que otros programadores Que toquen mi código Lo puedan modificar O mejorar Y si yo quiero compartir Pues fácilmente leen el código Y al toque muy fácil Les intuitivo Pueden saber Qué hace ese trozo de código Para ayudar a entender Más fácil ese código Por ejemplo Si usamos control de versiones Si tenemos control de versiones Como puede ser GIF Source 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 De Microsoft Hay un montón de sistemas De control de versiones Pues Eso ayuda bastante ¿No? Que tenemos Obligados a poner comentarios Y que les sea fácil Y sea elegible Entender el código Y pues Una vez leyendo comentarios Fácilmente modificarlo Vamos a ver Cómo podemos Enotar un comentario En línea ¿No? Por modo barra Pongo esto Es un comentario En línea Y si yo quiero poner Un comentario En línea Fácilmente Barra Asterisco Cierra con asterisco Barra Esto es un comentario Multilínea Y sigo Escribiendo Hasta la cantidad ¿No? Bla 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 O sea Las líneas Por ejemplo La cantidad De líneas Que yo quiera Describir comentarios ¿Me entienden? Ahora Tener en cuenta Que también Las instrucciones En Javescript Vamos a tocar Las partes De tipo de instrucciones En Javescript ¿No? Como volver a otro Lenguaje Por ejemplo Para hacer un programa Javescript Primero Vamos a ver Este Lo que es La declaración Por ejemplo Pongo bar Y pongo Mi Variable En lo cual Esto lo que hace Es declaración ¿No? Declaración De una variable Y este es Y si pongo mi variable Y asigno Valor Un entero A tener en cuenta Que cada línea Cada instrucción En Javescript Se delimita Con un punto y coma Y tener en cuenta Que las variables Ok Sensitive En lo cual Una variable En minúscula Que empieza En mayúscula Y otra En minúscula Son diferentes No es igual No es como Visual Y si son igual No importa Mayúscula Mayúscula O como PowerViewler No importa La mayúscula En minúscula Y también Tener en cuenta Que una variable Es un nombre En el cual Se crea Es un nombre En el cual Se referencia A un dato Que tiene Anacinado En lo cual Quiero decir Técnicamente Se crea Un espacio En la memoria Para que el valor O sea Para que esa variable Que contiene un dato Sea utilizado Durante el proceso De Durante el proceso De la ejecución De ese programa Una variable Puede guardar O almacenar Cualquier tipo De información O sea Un dato Puede ser una Caena Puede ser un entero Numérico Un flotante Decimales O puede ser Polorebolianos Puede ser objetos Puede ser por ejemplo Arrays Multitud de datos ¿Entienden? Entonces Esto le damos Inicialización Porque estamos asignando Inicialización Porque estamos Asignando un valor A nuestra variable También Por ejemplo La estructura de control ¿Qué es la estructura de control? Ayuda Ayuda Este En este caso A que si la expresión Cumple y lleva Veradera Automáticamente Se ejecuta Todo lo que está En este bloque O sea Pongo aquí Se ejecuta Si cumple La condición ¿Cuál es la condición? La condición es esto ¿Entienden? Si variable Si mi variable Es igual Igualdad Pero de igualdad Es igual a uno Este es el tema Estructura de control En este caso Es una estructura Estructura de control Condicional En lo cual Si la expresión Es verdadera Cuando se ejecuta Esto ¿Entienden? Más adelante Vamos a ver Estructura de control Múltiple Y anidados También tener en cuenta Que hay una estructura De control Estructura de control O sea De control Este en el caso Es una estructura De control condicional Y también hay otra Estructura de control Eteractivo O Una estructura De control repetitiva En lo cual Si la expresión Cumple Es verdadera Automáticamente Donde se va Como un bucle Se sigue discutiendo Repetidamente Estructura de control Mientras que la condición Cumpla ¿No? Eso veremos más adelante Y también Entra o salida de datos Por ejemplo En este caso Poner alert Y puedo poner Hola mundo En este caso Salida de datos Ten en cuenta Que termina con punto y coma Y pongo aquí Salida de datos En lo cual Me muestra un mensaje En pantalla Para el usuario Y también puede ser Ingreso de datos En lo cual El usuario puede ingresar Mediante datos Mediante un formulario O con el método Prom ¿No? Del objeto Window En este caso Yo podría haber puesto Window Pero se brinda que Window O sea Cuando lo hizo Método Alert Por defecto Hace referencia Que es el método Digo Del objeto Window Así que Es por defecto No es necesario Ponerlo Así que Vamos a emitirlo Así como Alert Son métodos Objeto Window Pues No es necesario Ponerlo Un window Así que Ponemos así Y sorende Que es un método De window Se ejecutar Como una normalidad Para que veamos el ejemplo Vamos a ver Esto Escupimos y pegamos Guardamos Y vamos a ejecutarlo Aquí Y ejecutamos E ejecutamos y ya está Hola mundo Bueno ejecutamos Y ya está Hola mundo Y pues ahí está Es un mensaje Salida Que me muestra el usuario Y pues Hemos visto Las partes De las instrucciones Un programa en Javascript Que es la aceleración Una variable Inicialización La estructura de control Y La salida O entrada de datos En este caso Salida de datos Porque no muestra Datos de pantalla Es un mensaje Y tener en cuenta Los Para que son los comentarios Multilínea Y línea Los comentarios Mayormente guía Al programador En lo cual Le dice Que hace Ese torso de código Así más rápido Para entender Facilita mucho El entendimiento de código Como referencia Bueno entonces Bueno esto es todo En este capítulo Así que